Música U.S.A. Señor No lloré No sea malgué Otra vez Llega la delite Oliviano No lloré No sea malgué Otra vez Llega la delite Oliviano Qué lindos colores Blanco y amarillo Es la tan grite Siempre amigos Qué lindos colores Blanco y amarillo Es la tan grite Siempre amigos Somos de New Jersey Gigantes de América Gigantes En todo el mundo Somos de New Jersey Gigantes de América Gigantes En todo el mundo Como bailamos A lo largo de nuestra tierra Unos o no Y la elite Boliviana Boliviana Delicada Y a su ventun Siempre amigo Sí señor Sí señor Guadalajara En este sexto camino En todo el mundo Somos asesores Para los Estados Unidos En tierra Con la bendición De nuestra vida La milterna Insigna De Bogotá No se me va a ser 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 Alcubre se lo me da, en la parte de la quinta Osvaldo, para los solares, hermano y amigo Alcubre se lo me da, en la parte de la quinta ¡Eh! 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 ¡Por ser tu corazón, lo que verás es la nubación! ¡Eh! 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 Sin animas de dolor, roto con tus mergínes Sin neugras más, sostén a tu corazón Amorcito te amo, no sufras más Quiero separarme de ti, que te vas conmigo ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Por que la varta de la vmenta, viejo el 2013 Voy por fuerza en sentimiento o solo a tu padre, a dudas. ¿Por qué no te sacó, Diego? Hicimos tuyo, nadie lo rompea. No lloré, no se amargé. Otra vez, vieja la de Uribe. Bolivia, no, no lloré, no se amargé. Otra vez, vieja la de Uribe. Bolivia, amor, qué lindos colores, blanco y amarillo. Es la gran de Uribe, siempre amigos. Qué lindos colores, blanco y amarillo. Es la gran de Uribe, siempre amigos. Somos de New Jersey, gigantes de América. Gigantes en todo el mundo. Somos de New Jersey, gigantes de América. Gigantes en todo el mundo. Somos bailados, bailando nuestra tierra. Un corazón y la élite boliviana dedicada. El asumente siempre amigos. Es la gran de Uribe. Sí señor, sí señor. El vigente de nuevo festival boliviano. Esta es con el auspicio. Y esta nota, Alonso Armanatei. Cien por ciento. Sí señor. El asompaio, Juan Tapia. Y el que se me ha de salud, Ángel, también. Ha auspiciado el festival boliviano. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! El legado rostrino y el trinco de César Simón Vamos acompañando, la música propio La banda nos va acompañando A los cinco de César Simón El silencio me pongo a pensar Me pongo a pensar ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Será? La presentidad cultural y cultural El culto de César Simón La única fraternidad Agradecidada y reconocida Por la Universidad Mayor de César Simón De Cochabamba, Bolivia ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Será? Si tú no estás Si tú no te vas Mirarán los recuerdos De esos beños momentos Ellos también afirman Que el cintur es 100% boliviano Mirarán los recuerdos De esos beños momentos Y el despectador es dinero Pero no te vas Y caminaré en el centro Añorando el temente La banda Bolivia unida Acompaña A los cinco de César Simón Y caminaré en el centro Añorando el temente Esperando a mi muerte Para volver a perder Y recuerda, te quedarán tus recuerdos, mantiene los buenos recuerdos, que jamás morirán, jamás. Dejarás, dejarás mucho de ver, pero es lo más importante que tú has. Mi papá se ha ido con cada hombre morirán. Ese cariño que tú has cerrado con flagrante, ese legado que tú has dejado a todo el poltón, ese cariño que tú has dejado con flagrante. Esa es toda la responsabilidad mía, es la responsabilidad del Comité de Pro Bolivia. No llegaron a hacer la credencia correspondiente, pero desde julio no dejan pasar. Para su población, si está afirmando, todos tienen que tener credencial. No moriré, no se aparte. No moriré, no se aparte. No moriré, no se aparte. No moriré, no moriré. No moriré, no moriré. No moriré, no moriré. siempre amigos somos de New Jersey gigantes de América gigantes en todo el mundo somos de New Jersey gigantes de América gigantes en todo el mundo como bailamos ayudando nuestra tierra junto a solo y la elite boliviana americana y la juventud siempre amigos si señor 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 con la bendición de nuestra cita la mecanicita de Copacabana colores del pueblo sobre el pueblo la eslóxido el pueblo del pueblo y la juventud del pueblo y la juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes, la danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!